Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy Mayra y aquí les traigo el circular en CVS para la semana del 22 de abril al 28 de abril. Antes que nada, les quiero invitar a ver mi compra en CVS para esta semana del 15 de abril. No hay muchas ofertas, pero las pocas ofertas que hay definitivamente son muy buenas. Así que aquí les dejaré este video para que lo puedan ver si es que aún no han visto este video. Y bueno, vamos a empezar con el circular. Primera oferta que tenemos es en productos del hogar, ya sea papel higiénico. Tenemos Scott $6.99, papel toalla $5.49, tenemos incluidas sodas, unas bebidas, aguas y son parte de la oferta de Gasta $20, recibe 5 extra bucks. Cosméticos de L'Oreal, Gasta $15, recibe 5 extra bucks. Tenemos cupones del fabricante, si no me equivoco, en el Replan 4-8 hay muchos cupones del fabricante de L'Oreal. Tenemos L'Oreal Cuidado del Cabello, compra 2, recibe 4 extra bucks o compra 3, recibe 8 extra bucks. Estos suelen ser precios regulares en mi tienda a $4.99, así que como $5 por 2 serían $10. Si nos regresan, perdón, $10. Si nos regresan 4 extra bucks ya serían $6. Tenemos el cupón del fabricante de $4 en la compra en 2, lo cual llevaría el total a solamente $2 por los dos o $1 cada uno. No mal precio, podemos hacer mejor. Si compramos 3 serían como $15. A menos, nos dan 8 extra bucks, lo cual serían $7. Tenemos cupones del fabricante de 4 en 2 y de 2 en 1, así que serían $6 de cupones por los tres. Así que serían $1 por los tres o como $0.33 por cada uno, si no me equivoco. Así que sí, comprando los tres creo que nos conviene mucho mejor. Yo recibí un cupón de la cajita roja de $4 en $18 de shampoo, así que tal vez lo pueda yo usar para esa oferta. Déjenme saber si recibieron este cupón de la cajita roja. Regularmente hemos estado recibiendo este cupón muy seguido. Creo que cada semana o cada otra semana, así que muy buen cupón. Cosméticos de Maybelline. Compra 2, recibe 5 extra bucks. Solo incluye productos del ojo o labial. No estoy segura si vamos a recibir nuevos cupones de Maybelline. Últimamente no hemos recibido cupones para Maybelline. Hace semanas que sí recibíamos casi cada semana ofertas para Maybelline. Pero ya tiene un buen tiempo que no hemos recibido cupones del fabricante. Aquí hay más productos para la oferta de gasta. 20 recibe 5 extra bucks. El Tide y Gain, si es que no hicieron la oferta esta semana o quieren volver a aprovechar la oferta, será $4.94. Con el cupón del fabricante de $3, ya sea en la aplicación o el P&G de abril, salen a $1.94. Yo no recibo cupones de Tide y de Gain y de mi P&G, así que tengo que depender de los cupones del fabricante. Algunos chocolates o dulces. Compra uno, lleva segundo a mitad de precio, si es que quieren unos dulces. Los Honey Nut Cheerios a $1.99. Café Bustelo o Folgers $3.49. Así que no están mal esos precios, si es que necesitan y tienen los extra bucks. Llegamos a Cosméticos y aquí tenemos una buenísima, buenísima oferta. Cosméticos de Rimmel gasta $9, recibe 4 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Esta es una buenísima oferta, así que vamos a poner atención. Los productos más baratos en mi tienda suelen costar $4.79 y son los productos para las cejas o los delineadores. Por dos son $9.58. Tenemos cupones del fabricante para imprimir en coupons.com de $3 en la compra en uno. Estos cupones se ven así y estos cupones aún están disponibles para imprimir. Así que les sugiero que impriman lo más pronto posible porque ya han estado ahí por un buen tiempo. Así que no sé cuánto más duren ahí. Si es que ya imprimieron su límite, el día de ayer se hizo el reset, así que podemos volver a imprimir. Si es que no, piden a un familiar, su esposo, su mamá o un amigo o amiga que les deje imprimir desde su celular o computadora. Pero buenísimos cupones. Así que usaríamos dos, descontarían $6. Pagamos $3.58. Nos regresan 4 extra bucks haciendo los dos productos completamente gratis más una ganancia de $0.42. Así que buenísima oferta. Oferta, lástima que es límite de uno, pero aún así son dos productos gratis. Así que espero puedan aprovechar esa oferta. Les dejaré el enlace al cupón en la caja de descripción. Physicians Formula gasta $15, recibe $10 extra bucks. Wet n' Wild gasta $10, recibe $5 extra bucks y parece que vamos a recibir cupones del fabricante. Así que podría ser buena oferta. Regularmente cuando tenemos cupones del fabricante, la oferta de Wet n' Wild sale muy, muy buena. Covergirl, Edrimel Peacock es uno de los más nuevos, a $7.99. Aparte, si compramos uno, recibimos tres extra bucks, lo cual hace $4.99. Hasta algunas semanas estuvieron disponibles cupones para imprimir en coupons.com de $3 en la compra. En uno, si es que aún tienen esos cupones, sería muy bueno ya que los dejaría a $1.99. Los cupones se ven así y no vencen hasta el 23 de octubre de abril. Uy, que ando pensando, hasta el 23 de abril. Y si es que no, si no me equivoco, hay cupones del fabricante de $2 en la compra en uno. Así que les dejaré saber. Y los demás cosméticos de Covergirl están en la promoción de gasta $15, recibe $8 extra bucks. Cosméticos de Almi, gasta $10, recibe $4 extra bucks. Límite de $6, así que parece ser un buen límite. Y aún tenemos cupones del fabricante de Smart Source $4.8 que no vencen hasta el mayo. Así que muy buenos cupones. Cuidado facial en Olay, 20% de descuento del precio regular. Regularmente no tenemos muchas ofertas para el Olay, ¿verdad? Simple St. Ives, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Desodorante Mecham $2.99, aparte con cupón del fabricante de $1 en la compra en uno, lo haría $1.99. Si tienen cupón de la cajita roja en desodorante, podría ser muy buena oferta. Eucerin y Aquaphor, gasta $20, recibe $10 extra bucks. Estas suelen ser buenas ofertas ya que al gastar $20 estamos recibiendo para atrás ya la mitad, que son $10. Con cupones del fabricante y de la cajita roja quedan a muy buen precio. Seguimos aquí, cuidado del cabello. Tenemos este Dove Tresame, los más caros, los premium estarán a $2 por $10 y los regulares a $2 por $8. Aparte gastamos $15 y nos regresan $5 extra bucks, así que podrá quedar en buena oferta. Uh, aquí parece ser una buena oferta. Gasta $3 en body washes de Dove y Caress o las barras o el Dove Body Polish, que es este que está aquí. Y recibimos $5 extra bucks. Aparte estarán compra uno, lleva segunda mitad de precio. Tendría que verificar los precios regulares de estos productos porque Dove creo que suele ser muy caro. Creo que están a $8.99 si es que no más caros. Pero podría ser buena oferta. Déjame saber si es que ustedes quieren ofertas para estos productos aquí. Así yo puedo investigar precios y cupones. Entonces durante Dove, Degree o Axe estarán a compra dos, recibe dos extra bucks. Aparte a mitad, compra uno, lleva segunda mitad de precio y aparte habrá un cupón del fabricante de $1 en la compra en uno. Así que podría ser buena oferta. Una buena cosa para saber es que esta semana de abril 22, si usted compra dos cajitas de tinte de cabello, les darán crédito por tres. Así que si compramos dos cajas de cabello, de cabello, de tinte de cabello, nos van a dar crédito por comprar tres. Así que sería una muy buena semana para aprovechar en tinte de cabello. La oferta de P&G de Herbal Essences, Pantene, Head & Shoulders, gasta 20, recibe cinco extra bucks. Esta oferta suele regresar casi cada dos semanas. Es buena oferta si recibimos cupones de la cajita roja. Y ahora ya se vencieron estos cupones del P&G de abril. Así que dependemos de los cupones de la aplicación y cupones de la caja roja. Pero cuando recibimos cupones de la caja roja, llegan a ser buenas ofertas. Ya tenemos ofertas con los productos Shrishka Puff, que son gasta 20, recibe cinco extra bucks. Incluye el jabón dial, el gliss, el got to be, el Shrishka Puff, el tinte de cabello. Tenemos aquí los Kotex. Esta sería buena oferta para el tinte de cabello. Como les acabo de decir, si compran dos, recibieran crédito por tres. Así que ya comprando dos, ya reciben los cinco extra bucks. Así que ya serían 15 dólares. Si es que no me equivoco, los cupones para el tinte de cabello son de tres dólares en la compra en uno. Así que serían menos seis. Ya serían ya nueve dólares por los dos. Así que tal vez podría ser buena oferta si tienen cupón de la cajita roja. Igual con esto comprarían cuatro. Ya serían 20 dólares por los cuatro productos. Y creo que hay cupones para el got to be de dos dólares en la compra en uno. Y para el gliss, cuatro dólares en la compra en dos. Pero creo que los cupones tienen límite de uno por compra. Así que tendríamos que ver cómo podemos hacer la oferta. Seguimos adelante. Tenemos el suave. Ya sea el body wash que estará a compra. Uno lleva el segunda mitad de precio. También el desodorante. O el cuidado del cabello a dos por seis. Esta podría ser buenísima oferta. Creo que el body wash de suave suele ser muy barato. Ya sea $1.99 o $2.99. Pero estará a compra. Uno lleva el segunda mitad de precio. Si es que reciben cupón de la cajita roja en body wash. Creo que podría ser muy buena oferta si solo. O mucho mejor con los extra bucks. Así que déjenme saber si quieren saber más sobre esa oferta. Ahí tenemos ofertas en cuidado de rastrillos. De rasturar. De afeitar. Tenemos aquí los chic. Compra dos rastrillos de hombre o de mujer. Y recibe $10 extra bucks. También tenemos una oferta separada para el Gillette y Vines. Compra dos. Recibe $10 extra bucks. Si compran los más baratos que son el Gillette Mac 3. O el Gillette Vines original. Esos están a $8.99 por dos. Serían como $18. Tenemos cupones del fabricante en el P&G de abril. De $3 dólares en la compra en uno. Lo cual lleve de total a $12 dólares. No regresan 10 extra bucks. Haciendo cada uno como $1 o $0.99. Así que es buenísima oferta. Si tienen cupón de la cajita roja en Gillette. En Vines o en rasturar. Definitivamente les podrá quedar hasta gratis. Aquí nos recuerda la oferta de compra. Uno lleva segunda mitad de precio. Para el Dove, Degree y Axe. Y compra dos. Recibe $2 extra bucks. Y el cupón de la aplicación de $1. Cuidado oral. Una buenísima oferta aquí. Si ustedes vieron mi video de mi compra en CVS el día de ayer. Yo les dejé saber que no usarán el cupón de la cajita roja. Que está imprimiendo esta semana. Colgate Max o 2 en 1. Estará en especial a $2.99. Aparte compra uno. Recibe dos extra bucks. Así que $2.99. El cupón de la cajita roja. Que está imprimiendo para todos esta semana. Es de $2 dólares. Y como ven ahí dice colgate Max o 2 en 1. Así que ya sería $0.99. Pero tenemos un cupón del fabricante de $0.50 en la compra en uno. Así que pagamos $0.49. Pero nos regresan dos extra bucks. Haciendo la pasta de dientes completamente gratis. Más una ganancia de $1.51. Así que buenísima oferta. Así que espero que guarden ese cupón de la cajita roja. Para la siguiente semana. Tenemos oferta en pañales Huggies $9.99. Gasta $30. Recibe 10 extra bucks. Y hay cupones del fabricante de $2 dólares en la compra en uno. Y también hay cupones imprimibles. Y aquí tenemos ofertas de medicina y de vitaminas. Como siempre déjenme saber cuáles cupones recibieron para hacer ofertas para ustedes. Y hemos llegado a la última página. Pero antes que continuemos no piensen que se me ha olvidado. Yo sé que están esperando para saber quiénes son los ganadores de la tarjeta de CVS de $10 dólares. Si es que no saben en mi video de plan ofertas hice un giveaway de 4 tarjetas de CVS de $10 dólares. Así que voy a anunciar los ganadores. Y muchísimas gracias a todos ustedes que comentaron. Sé que recibí bastantes comentarios. No le di corazón a todos porque eran demasiados comentarios. Pero todos fueron calificados para entrar. Así que aquí son los ganadores. Los ganadores son Courtney Welch, María Ramírez, Kayleen Ocampo y Jenny Contreras. Así que muchas felicidades. Mándenme un correo electrónico a mi correo que es amazenteppy.gmail.com. También dejaré el email en la caja de descripción. Me dejan saber si quieren una tarjeta física para enviarles por correo. O si prefieren una electrónica. Lo cual les llegaría luego luego. Y así ya podrían usar tal vez hasta esta semana. Así que déjenme saber. Si es que no me responden en 48 horas tendré que escoger a otro ganador para que así pueda ser justo. Y bueno continuamos. Tenemos una vez más la oferta de Cash Card de gasta $30. Recibe el Cash Card de $10 dólares. Cosméticos de Revlon estarán a compra. Uno lleva segunda mitad de precio. Aún tenemos cupones del fabricante que podrían ser buenos para esta oferta. Regularmente para la oferta de Cash Card tendremos que depender también de lo que queramos. De lo que necesitemos. O que cupones de la cajita roja recibimos. Porque hay muchos productos incluidos. Así que hay muchísimas opciones. Tenemos cuidado facial de L'Oreal. Sally Hansen Cosméticos. Tenemos Aveno. Así que muchos productos incluidos. Y aquí nos dejo saber más una vez más de las ofertas de desodorante Dove Degree. El de compra uno lleva segunda mitad de precio. Y también la oferta de compra tres recibe cinco extra bucks para el Body Wash de Dove y Degree. Y bueno pues hemos llegado al final de circular. Como les digo déjenme saber cuáles cupones de la cajita roja recibieron. Cuáles ofertas quieren ver para hacer plan de ofertas. Espero que tengan un hermoso feliz inicio de semana. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!